A Facebook no solamente le importa lo que publicamos en la red social, también quiere saber cuánto corremos o caminamos. ¡Bienvenidos a MyGeekExpress! Lo mencionamos como un rumor hace dos capítulos atrás, pero ahora es una realidad. Microsoft cerró la compra definitiva de Nokia y con ella la integración de dos empresas en una. Esto conllevaría a que a cientos de personas sean despedidas y otras integradas a lo que será el futuro de Microsoft Mobile. De hecho, se dijo que una de las fábricas ubicada en Maazam, Corea del Sur, iba a ser cerrada. Con ello, 200 personas se quedarían sin trabajo. Por otra parte, Stephen Ellop, ex-CEO de Nokia, se convertirá en vicepresidente ejecutivo del grupo de dispositivos móviles en Microsoft. Muy pronto deberíamos comenzar a ver equipos bajo la marca Microsoft Mobile. Facebook hizo una interesante compra. Como el poder de la información es su fuerte, se hizo de la exitosa aplicación Moops, la cual registra la actividad física de los usuarios y le da información de lo que realizan a diario, como los tiempos y distancias de correr, caminar, andar en bicicleta, entre otras actividades. La compra ya está confirmada, pero no se informó del monto. Moops, a la fecha, contaba con más de 4 millones de descargas en un año y medio de existencia para dispositivos iOS y Android. Ojo, la compra de Facebook no supondrá cambios para los actuales usuarios de Moops. China se aburrió de Windows XP y dijo que va a hacer su propio sistema operativo basado en Linux para reemplazarlo en todos los equipos que lo siguen utilizando. Y ojo, no son pocos, ya que alrededor del 70% de los computadores que hay en dicho país siguen utilizando el caducado sistema operativo de Microsoft. Según el Ministerio de Industrias y Tecnología de la Información Chino, seguir utilizando Windows XP es un riesgo directo a las redes básicas de telecomunicaciones, por supuesto, y una amenaza para toda la seguridad china. Para muchos puede sonar como una medida autoritaria, pero siendo sinceros, la era XP debe acabar como sea. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos los capítulos de Oh My Geek Express y nosotros nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.